Lo que está cantando lo hace para ti, para que conozca, sabrame y fingir Que con mis amigos te platicaré, trin, 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 trin Toda la aventura del Memín Anda, acompáñame, ven a leer, anda, escúchame Trin, 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 trin En el celo cuento del Memín, en el celo cuento del Memín Bienvenidos al mundo de Memín Pingín Aprenderás a leer conmigo, a seguir la historieta Y sabrás cuándo cambiar de página al escuchar este silbido Empecemos ahora Carlangas regresó a su humilde vivienda en la vecindad Y dos viejas al mirarlo, soltaron comentarios mordaces ¡Ay pobrecita criatura! Ocultando su tristeza, prosiguió su camino para subir a su casa Buenas noches doña Matildita ¿Qué tal hijito? ¿No quieres un poco de atole y un tamal? Se lo agradezco, merenda en la casa de un amigo Nada me agradezcas, me gusta ofrecerte lo que tengo Siempre tan amable señora Matilde Me apena verte comer solo, tanto en el desayuno como en la comida y la merienda Yo también me siento solo, pero no queda otra Mi mamá trabaja por las noches y en la mañana se encuentra muy desvelada Así sucede en efecto El chico iba a proseguir su camino, pero se detuvo ¿Sabe qué se me ocurrió doña Matildita? Tú dirás, que siempre la acepto el atole y el tamal para guardárselo a mi jefa No le caerá mal tomar algo en la madrugada cuando regrese No creo que regrese con apetito En el cabaret ha de tragar muy bien Carlos volvió viendo a la vecina con ojos llameantes ¿Qué dice usted? Decía yo que entre tantos hombres con los que baila en el cabaret Deben darle muy bien de comer El muchacho avanzó amenazadoramente hacia la chismosa Debes saber, vieja metiche, que mi mamá trabaja en un taller de costura Las palabras de Carlos impacientaron a la mujer que prosiguió insultando No seas niño Tu madre trabaja en un cabaretucho de mala muerte Y toda la vecindad lo sabe Olvidándose del respeto a las damas y sin medir consecuencias Carlos se lanzó sobre la mujer derribándola a golpes Vieja tarada, mi mamá no trabaja en cabaret, ¿lo oye? Es una persona decente ¡Suéltame, carajo del demonio! ¡Mira sus palabras, las soltaré! No retiro nada, muchachos ¡Lépero! Tu madre es una cabaretera Y si no lo sabías, ya te enteraste Ante las frases de la insidiosa Carlos aflojó sus manos Luego se levantó pesadamente Se volvió ansioso hacia Matildita Deseando encontrar en la anciana una negativa a lo que dijera la otra mujer Pero la señora inclinó la cabeza Esquivando la mirada del chico Al no escuchar la respuesta deseada Carlanga subió las escaleras rumbo a su vivienda La mujer, sacudiéndose el polvo, se incorporó ¡Ah! Esto se saca una por permitir que gentes indeseables Vivan puerta con puerta con personas decentes El muchacho no tiene ninguna culpa, Gertrudis No se le puede reprochar la conducta de su madre Lo juzgo inocente ¡Inocente! El mundo se loba en el pecado Dicen que el muchacho es hijo de un rico De esos de la alta Aceptemos con un poco de paciencia y bondad los errores de los demás Nosotras, las honradas No debemos exigir tanto ¡Va! Esa misma noche Ricardo, acompañado de sus padres Disfrutaba de un programa de televisión Ernestillo trabajaba arduamente Mientras su padre bebía Y completamente solo Dentro de su vivienda Carlos lloraba mirando el viejo reloj Que marcaba las horas Solo Memín Acurrucado en el tibio regazo de su madre Soñaba mil fantasías Al día siguiente Ricardo llegó a la escuela como de costumbre Desbordando optimismo Entró al salón Y buscó con la mirada a sus cuates ¡Qué extraño! Siempre llegan primero que yo Volvió la cabeza Y sonrió al ver entrar la diminuta figura del negrito ¡Buenas cuates! ¡Buenas! ¡Buenas! Vienes tarde Como de costumbre, Memín ¿Tarde? Llegué al mero campanazo, mano Se me pegaron un poquito las cobijas Porque después del baño en tu casa Dormí re su avena ¿Qué tanto miras? Raro que Carlos y Ernestillo no lleguen todavía Siempre se presentan antes que nosotros Al profe tampoco lo veo Déjame echar un vistazo ¡Allá viene Carlangas con cara de pichón dormido! Hundido en sus pensamientos El chiquillo caminaba lentamente Con las manos en los bolsillos y la cabeza baja Sin sospechar los problemas que afligían a su amigo Memín decidió jugarle una broma ¡Zaz! ¡Qué rana su tampa le pediste! Furioso, Carlos se levantó y estampó su mano en la mejilla del negrito ¡Tarugo! Muy triste y con terribles pucheros Memín se dirigió a su pupitre Y Carlos, sin importarle los aspavientos del chiquillo También ocupó su lugar ¡Hola Carlangas! Hola ¿Qué te pasa, mano? ¿Vienes enfermo? ¡Qué enfermo ni que nada! ¿Te disgustaste por la broma de Memín? ¡Ese negro baboso siempre comete tonterías! Recuerda que se acostumbra a meter zancadilla al que llega después Pero ahora no te pareció el juego Figúrate que mi papá quedó encantado con ustedes y con Memín Se rió mucho al recordar sus burradas Ricardo continuó hablando Pero de pronto notó que Carlos no le prestaba ninguna atención Y cambió de tema ¿Qué le pasaría a Ernestillo? ¿No has llegado? No sé nada ni de lo que hablas ¡Uy, hermano! ¡Qué genio! El profesor entró al salón ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, profe! Te seguiré platicando en el recreo Como quieras Ya iniciada la clase de historia Ernestillo entró silenciosamente para ocupar su lugar Se notaba la palidez de su carita El trabajo y la desvelada marcaban su huella ¿Qué pasó contigo, Ernesto? ¿Por qué llegas a estas horas? El muchacho se detuvo y tras una sonrisa Ocultó la verdad de su tardanza Perdóneme, maestro No volverá a suceder Durante el recreo Ernestillo y Carlos no mostraron su alegría habitual ¿Jugamos béisbol, muchachos? Gracias, Ricardo Pero ando cansado Yo también prefiero quedarme así Como ustedes no quieren, jugaré con los demás ¡Después nos vemos! De acuerdo Memín ignoraba lo que acontecía a sus amigos Pero decidió sentarse junto a ellos Y puso cara compungida ¿Y tú? ¿Por qué no vas a jugar, Memín? Porque los cuates siempre deben ser cuates ¿Qué quieres decir? Que si ustedes se ponen tristes Yo también debo entristecerme porque soy su amigo ¿Entendiste? Ante las palabras del negrito Carlos sonrió acariciándole la pelona Perdóname por lo de esta mañana No te apures, carlanga Te perdono y reperdono Te dieron ganas de darme una cachetadota Y me la diste Hiciste bien Así que este negro aguanta Bueno, ahora debes de reunirte con Ricardo y los demás para jugar ¿No se me pondrán sentimentalones si me voy? Claro que no, hombre Ve a jugar béisbol Gracias Porque a lo malo macho ya me andaba Memín se marchó Y Carlos y Ernestillo se hundieron en sus respectivos problemas ¿Te pasa algo, Ernestillo? ¿Por qué llegaste tarde? En su primer impulso El niño quiso contar a su amigo la verdad Pero reaccionó al recordar el vergonzoso vicio de su padre Nada me pasa Solo que ayudé a mi papá a terminar unos muebles urgentes Y me siento cansado ¿Y tú por qué estás triste? Tampoco Carlos quiso enterar a su amigo de la amarga verdad descubierta la noche anterior No lo sé, pero así me levanté sin motivo Esa tarde, a la salida de clases, tampoco quisieron jugar en el callejón ¿Qué desparación si nos echamos un parterito en el oro? No, mano Necesito llegar a la carpintería Yo prefiero ir a mi casa ¿Quieren ir a mi casa? Los invito a ver el box Por mi parte, gracias Otro día sí Con gusto Y tú, Carlangas Gracias, pero no tengo humor para ver la tele Pero yo sí estoy puesto, rica Me fascina el box Porque de vez en cuando lo practico con mi malenda Lo siento, Memil La invitación era para los tres Y si ellos no van, tú tampoco ¡Híjoles! ¡Qué contrariedad! Deseando que la pesadilla hubiera terminado Ernestillo llevó ansioso a la carpintería ¡Papá! ¡Ya llegué! Pero su alegría se disipó al descubrir a su padre dormido Sobre un montón de acerrín Cerca de él, vacía Se encontraba la botella de tequila comprada la noche anterior Sin poder reprimir la angustia que colmaba su pecho Se acercó al autor de sus días ¡Papito! ¡Ya llegué! El borracho abrió pesadamente los ojos Vio a Ernestillo y empezó a reír ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Catedrático ¿Quieres que compre algo para comer? No tengo hambre ¿Y Pancracio? Parece que se fue, papá El hombre se incorporó Pero los humos del alcohol aún no se disipaban Y cayó nuevamente al suelo Dame la mano, papito ¡Quítate, Menso! Yo puedo solo Voy en busca de Pancracio A él le toca ahora disparar el tequila No vayas, papacito Recuerda que te queda mucho trabajo y debes descansar ¡Ah, que se fastidien! Yo también tengo derecho a gozarla de vez en cuando Y respecto al trabajo, para eso estás tú Para que me ayudes a desempeñarlo No, tambaleándose El hombre salió de la carpintería Dejando al muchacho sumido en una profunda tristeza El niño volvió hacia el interior Y paseó su vista por el banco de trabajo Todo se hallaba como él lo dejara a las tres de la mañana Ni remedio Tengo que seguirle Buenas tardes ¿Puedo hablar con tu papá? No, señora Salí a entregar un trabajo ¿A entregar un trabajo? O a echarse una copa Salió por asuntos del taller Esta mañana Le dije que no puedo esperar más tiempo mis sillas Ofrezco un baile por la noche y las necesito Ofreció entregármelas temprano Se las llevo dentro de una hora Las arreglaré fácilmente ¿Te sabes que tu padre era un borracho? Cualquier día le traigo a componer mis sillas Usted no tiene ningún derecho para insultar a mi padre No lo insulto Esta mañana que vine Olía a tequila hasta la esquina Y se tambaleaba de borracho Si quiere sus sillas puede llevárselas Pero no venga a insultarnos De acuerdo, escuincle Después de todo Tú no tienes la culpa Arréglalas bien Y me las llevas lo antes posible Con un nudo en la garganta Y bebiendo sus lágrimas Ernestillo inició su trabajo Ya mi papá desde cuando no bebía La culpa la tiene el compadre Pancracio Visiblemente entristecido Carlos llegó a su vivienda Sin deseos de ver frente a frente a su madre ¿Ya llegaste, Carlitos? El muchacho entró a la alcoba Pero por vez primera No corrió a los brazos de su madre para besarla Sobre la mesa dejé un sabroso pastel que te traje Para que meriendes en la noche Gracias, mamá El tono seco y la frialdad de Carlos Provocaron apresurados latidos en el corazón de su madre Quien se incorporó en el hecho Trabajé poco y no tengo sueño ¿Quieres que vayamos a comer a un restaurante? Carlos apretó los puños Y bajó la cabeza para contener su angustia Y su madre se acercó a él Acarició su revuelta cabellera Y lo besó en la frente ¿Qué te pasa, Carlitos? Sin poderse contener El muchacho soltó el llanto ¡Carlitos! ¿Qué te ocurre, hijo? ¡Mamita! Siéntate en mis rodillas Y cuéntame qué te pasa ¡No, mamá! ¡Déjame! Soy tu madre Y creo tener derecho a saber lo que te angustia El chiquillo se volvió hacia ella Y la miró de frente Dejando que las lágrimas corrieran Por sus mejillas ¿Quieres saberlo? Te lo diré Ayer al llegar de la escuela Me enteré por las vecinas De algo que no pude creer De algo espantoso Ante el rencor que adivinó En las palabras de su hijo Isabel imaginó lo ocurrido ¡Dios mío! Y reuniendo todo su valor Lanzó la pregunta ¿Qué te dijeron? ¡Habla, Carlitos! Carlanga se abrazó a ella Y habló entre sollozos Mamacita ¡Me mintieron! ¡No puede ser verdad! ¡Me mintí! Las vecinas me dijeron Que trabajas en un cabaret Por un instante Isabel no supo qué contestar Sabía que a su edad No comprendería Y mintió ¿Y tú Lo creíste? El niño levantó el rostro Lleno de lágrimas Y miró a su madre Esperanzado ¿Creíste lo que te dijeron Carlitos? Sí mamá Perdóname Veo que su cariño Carece de la fuerza Que yo esperaba No digas eso mamita Te quiero mucho Ellas te mintieron Pero si dijeran la verdad ¿Tú me habrías despreciado? No mamá Nunca te despreciaré Pero me sentí humillado Cuando me aseguraron Que bailabas Con muchos desconocidos Que he dicho Que trabajo en un taller de costura Y debes creerlo Muy bien mamá No escucharé más chismes De las vecinas Así me gusta Y ahora olvidemos Esas tonterías Y vayamos a comer Al restaurante ¿Te parece? Sí mamá Lo que tú quieras Simulando alegría La madre de Carlos Empezó a vestirse La torturaba la idea De que tarde o temprano Su hijo se enterara De la amarga verdad Y terminara despreciándola Más tarde Tomados del brazo Cruzaron el patio Para salir a la calle Allí va esa desvergonzada Luciendo sus encantos Y su vida licenciosa No adelante Juicios Getruditas ¿Qué sabemos De la tragedia Que encierra la vida De esa muchachita? Usted se pasa De buena tildita Pretende hallar Buenos sentimientos En el lodo Y la pobredumbre Cuando menos Por consideración Al chiquillo Debía usted Moderar su lengua Él ya lo sabe Momentos después Disipados los temores Madre e hijo Comían con buen apetito Este pollo Es lo más rico Que he probado En mucho tiempo ¿Y quieres que te diga Otra cosa? Eres la mamá Más buena y linda Que existe sobre la tierra Y tú El niño más inteligente Y hermoso Del universo ¿Cómo se pasan De malas Algunas personas ¿Verdad? ¿Por qué lo dices? Porque piensan Lo peor de los demás Deben sufrir mucho Odiando a tantos Sí hijo Pero no los juzgues Anda Termina Y pide tu postre Los días pasaron Ernestillo Seguía llegando Tarde a la escuela Y a la hora de clase Se quedaba dormido ¡Ernesto Vargas! Haz el favor De ponerte de pie ¡Qué piajo! Lo agarraron en la maroma Y ni siquiera despierta Los cercanos a él Despierten a Ernesto Tal parece que las clases Ya no le interesan No es eso profe Cierra los ojitos Para ver si le ajustan ¡Cállate baboso! Ernestillo, Ernestillo Despierta Te habla el profe Como impulsado por un resorte El chiquillo se puso de pie ¿Me llamaba profesor? Te distinguiste siempre Como el mejor alumno De mi clase Pero veo que empiezas A defraudarme De un tiempo a esta parte Noto que llegas a la escuela Demasiado tarde Y que a la hora de clase Te duermes tranquilamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!